¡Suscríbete! ¡Sale el sillo, banana! Bueno, el proyecto de este año, Tropicana, para el 2018, pues hemos contado nuevamente con la colaboración del coreógrafo como es Loren. Estamos de la mano musical de Moisés González. Este año hemos innovado, intentado innovar con Juan Carlos Armas como diseñador. Y bueno, estamos trabajando bastante duro para que salga un carnaval digno de nuestro grupo. Ya que este año, pues la verdad que se nos ha venido mucha, mucha gente para el grupo. Y eso, estamos trabajando durísimo para el carnaval 2018. Bueno, pues como dice José, la verdad que es duro porque al tener tanta gente se nota, al tener mucha gente. Pero bueno, también tendrá su resultado y vamos a tener muchas sorpresas este año. Yo creo que vamos a sorprender porque vamos a hacer cosas diferentes y bueno, ilusionados con la propuesta. Y bueno, pues lo que vamos a hacer. ¡Gracias!